Mi padre fue guionista de cine, aunque por desgracia nunca tuvo reconocimiento. Él nació en Suiza, era hispano-suizo y aunque vivió de pequeño en Suiza pasó la mayor parte de su vida en España. Marcos nació en Suiza en el año 21. Como su madre era española, él hablaba español. Conoció a Berlanga, que Berlanga también estudiaba en el mismo colegio y como los dos hablaban español, pues hicieron amigos. Mi padre era un apasionado del cine. De hecho, él fue quien introdujo a Berlanga en este mundo e incluso lo intentó conmigo, aunque sin ningún éxito. Pero siempre estaba contando historias, imaginando historias y tenía una manera súper especial de contarlas. No sé, te contagiaba, te hacía volar. Me contaba que pasó tardes, pasaban tardes enteras él y Berlanga imaginando historias y imaginando cómo luego las llevarían a la gran pantalla. Se hicieron muy amigos, eran inseparables, uña, uña y carne, eran uña y carne. Marcos le gustaban mucho las cosas del cine y escribía cosas para el cine. Pero Berlanga no veía futuro. Él se dedicó más que estudió filosofía y letras. Marcos era más cabezota, más persistente y él se empeñó en continuar con las cosas del cine. Por eso me conquista a mí. Recuerdo que el mejor momento del día era cuando me iba a dormir. Mi padre me contaba historias fantásticas. No eran los cuentos tradicionales que cuentan todos los padres, eran historias que él inventaba para mí y que luego a veces incluso llevaba, eran los comienzos de sus guiones. Era una fábrica de historias que parecía que no se acababan nunca. De hecho, esta es la estantería donde él guardaba todas sus obras. Muchas de ellas ni las he leído, no me las contó nunca. Cuando mi marido murió, Adela lo pasó muy mal. Tenía 12, 12 años. Claro, yo muchas veces intentaba contar las historias de lo que había escrito su padre. Me decía, no, no, papá me las contaba de otra manera. Entonces, yo pues no podía hacer nada más que consolarla porque ella se encontraba muy mal. Cuando murió mi padre lo pasé muy mal y me negué a partir de ese momento a leer historias suyas ni a querer escuchar nada porque nadie contaba sus historias como él. Todo lo que nos recordaba a él nos dolía, así que nos mudamos. Mi madre y yo no nos perdíamos ninguna película de Berlanga. Lo sentíamos muy conectado a nosotras como parte de nuestra familia, aunque él no sabía ni que existíamos nosotros. Y a mí me servía para recuperar la conexión con mi padre porque Berlanga era el único que tenía una forma parecida de contar las historias. Cuando Marcus me conocía a mí, dejó ya de tener esta amistad tanto con Berlanga, ya dejó de escribirle y eso y se dedicó simplemente a mi hija y a mí. Recuerdo un día viendo una película de Berlanga, El verdugo. Cuando fuimos a ver la película, Adela enseguida reconoció y me decía, esto es de papá, esto es de papá. Y me iba contando los pedazos que iban saliendo y se iba anticipando a lo que estaba pasando la película. Estaba alucinando. Esa historia era de mi padre, además era una de mis favoritas, me la contaba muy a menudo. Y era la misma historia. Había cambiado algunos nombres, el título, pero era la misma historia. Justo cuando terminó la película y salían los créditos vimos que ponía en memoria de Marcus. Adela se quedó como una estatua porque estuvo nerviosa durante toda la película. Nos emocionamos las dos. Al terminar la película, movimos cielo y tierra hasta dar con Berlanga. Le llamé por teléfono y al escuchar su voz, tuve que coger aire para poder hablar. Y le dije, Berlanga, soy la hija de Marcus Snippa. Fue el minuto más largo de mi vida. Cuando acabamos de hablar, habíamos quedado para que conociera a mi madre y me conociera a mí. Fue muy amable y muy cariñoso y encantado con nosotras. Cuando Berlanga vino a visitarnos, nos contó que hacía poco tiempo que se había enterado del fallecimiento de Marcus. Él había pasado por la casa donde habíamos vivido y al darse cuenta que aquello estaba abandonado, ya no supo qué hacer. Entonces decidió hacerle una película porque de todas las que tenía, una era de las que más le gustaban. Y entonces pensó, voy a hacerle un homenaje. Seguimos en contacto y yo le terminé de enviar todas las historias que encontré. A mí me sirvió para retomarlas y le estoy muy agradecida por eso. De hecho, mi madre y yo estaremos eternamente agradecidas por lo que hizo por mi padre. Sus historias eran dignas de ser contadas y nunca tuvo reconocimiento. Y de esta manera siempre le quedará este homenaje de mano de uno de los directores más grandes del cine español. ¡Gracias! Agáchate que no se te ve. ¿Qué tengo que decir? Sí, ahí sí. Soy la madre de Adrián. Esta pedaza de actriz. ¿Qué? Cuidado, eh. Que habrá salta la fama. Buah, Dimash. Pues podríamos poner un tono así como sepia para estos planos. Para que den un toque más antiguo y parezca que es de la época. Muchas de ellas ni las he leído. No me las conté nunca. Corte. ¿Mejor? ¿O qué? Sí. Se vio solo con el recuerdo de las historias. Se vio solo con el recuerdo de las historias que Marcus le mandaba por canta. ¿No? Exacto. ¿Cómo? ¿Marcus qué? Eh, schnippa. Se pronuncia... es alemán que hemos cogido por ahí. Eh, Marcus schnippa. 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 Sí, algo así. Y cuela. Por lo que hizo por mi padre. Sus historias eran dignas de contar. Vale. ¿Te ha pasado muy bien? No, lo he hecho regular. No. En otro día me salió mejor. Bueno. Hoy te ha salido también muy bien. ¿A ti te parece que no? Porque están bien delante. Pero... Pero es que está bien. Ya lo verás. Cuando, cuando no me enseñe. No sabéis huepa se privaba a nosotros. Hombre, por supuesto. Bueno. Si hace falta control en la pegada con vosotros me podéis decir. Vale. O si se me va a mirar alguna cosa. Vale. Que os he dado bastante faena, ¿eh? Pero muy bien, muy bien todo.